Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Estamos casi terminando nuestra unidad y hoy vamos a aprender un poco sobre las prendas de vestir, la ropa de vestir. Entonces te invito que abras tu libro en la página 43 y vamos a estudiar. En esta actividad la maestra te va a decir el nombre de cada prenda de vestir que están en la imagen. Aquí hay una actividad para realizar, pero es una actividad muy compleja que la tente grabar varias veces y realmente no hay como entenderla bien. Entonces vamos a hacer por partes. Hoy vamos a hacer la parte del nombre y después otro día vamos a realizar esa cuestión de los precios porque es un español junto con matemática medio complicada. Entonces vamos ahí, dice prendas de vestir y complementos. Entonces aquí tenemos la primera imagen que tenemos que la maestra les habló en el último video era sobre la bombachita y así es que se escribe. Entonces agarra ahí tu lápiz y vamos a escribir bombachita. Maestra, ¿qué es bombachita? Es calcinha, caucinha, ¿verdad? Sería en portugués. Entonces podemos decir ¿de qué color es esa bombachita? La bombachita es de color rosa, por ejemplo. Entonces la primera pieza que tenemos ahí es la bombachita. La segunda pieza que tenemos es la bufanda y esta bufanda sería un cachecol en portugués, ¿cierto? Bufanda y esta bufanda es de color verde y amarillo. El tercer item aquí es el calcetín, los calcetines. ¿Por qué decimos calcetines? Porque en un plural a gente veste en dos países. Entonces son los, artículo determinado, los calcetines. La otra vestimenta que tenemos aquí es el pijama. Aquí está escrito con Y o Y, muchas veces, pijama, pero también se puede escribir con J, que sería el pijama. Pijama con Y o pijama con J. Y después tenemos las zapatillas. Estas zapatillas, se pueden decir zapatillas, tenis, también se usa esa expresión. Championes, en Argentina Uruguay se usa mucho esta, los championes. Entonces puedes poner zapatillas, campeones, campeones o tenis. Ahí en el video va a pasar. Después tenemos la camiseta. Este es el otro item que tenemos ahí. La camiseta, que también se la llama de remera. En algunos países que usan esa que son de remera. La cartera, que esta cartera es una bolsa, ¿cierto? Pero si la cartera es una bolsa, ¿cómo que yo llamo la cartera en portugués para español? Se llama billetera porque lleva billetes y los billetes es papel, ¿ok? Entonces se llama billetera o billetera, cualquier una de las dos. Tanto es que cuando vas a un cinema o algo así, vas a una billetería. ¿Por qué? Porque hay billetes, hay papel. Dinero se llama muchas veces billetes. Entonces la cartera es billetera o billetera y la bolsa es cartera en español. Onde nos llevamos, no solo documentos, hay personas que usan la bolsa para también levantar el notebook o cadernos o alguna cosa. Calzoncillo, que serían las cuecas, ¿tá? Cueca. Calzoncillo o calzoncillo. Después tenemos aquí el chaleco, que hoy casi no se usa mucho este modelo. Mas hay los chalecos que son, por ejemplo, estos de zíper, más modernos, ¿tá? Chaleco. Después tenemos aquí el chándal. Este chándal es una ropa esportiva, que se llama aquí en el portugués. Entonces se le dice chándal o también se puede decir el deportivo, porque a gente usa para los deportes, para los deportes. O hay algunos países aún que le llaman de equipo. Ah, el pantalón de equipo, el buzo de equipo, ¿tá? Que a conjunto, equipo a conjunto. Después tenemos aquí la chaqueta, ¿tá? La chaqueta, que es parecida con el portugués, como el portugués es la jaqueta. Aquí tenemos la chaqueta, la corbata, que sería la gravata. Aquí en Brasil, creo que las personas no usan mucho así, ¿no? Só una persona que sea empresaria que sea empresaria. Pero en el mundo de la afuera, sí, las personas son bastante la corbata. Después tenemos los guantes, que son las luvas. Aquí tenemos los guantes. Muy bien. Y también tenemos los pantalones. Ahora estos pantalones, ahí usted ve esa diferencia que sería causa, ¿tá? Pantalones, a traducción de pantalones es causa. Ahora nosotros tenemos varios tipos de pantalones, ¿tá? Tiene varios tipos de calza, por ejemplo, si usted tiene la calza moletón, tiene la calza jeans, tiene la calza xadrez, y en español es lo mismo. Si tú quieres decir el pantalón, a calza, usted va a usar el pantalón. Ahora si usted quiere decir así, la calza jeans, tú vas a decir el pantalón jeans, el pantalón deportivo. Está siempre es bueno que usted frisa bien eso. Después aquí tenemos los pantalones cortos, los pantalones cortos, que los pantalones cortos serían la bermuda. Maestra, si yo digo bermuda está mal, no está mal. Porque como yo digo, los países que hablan español son muchos y cada uno va, a veces está en la frontera de un país que habla de ese jeito, ¿tá? Entonces, por ejemplo aquí, los pantalones cortos, una vez tuve un alumno que era de Colombia, y realmente en Colombia se usa mucho esa expresión los pantalones cortos. En Uruguay y en Argentina se usa mucho la bermuda, ¿tá? que hace el joelho. Ahora, en lugares que, por ejemplo, se va para la praia, se no va de bermuda, se va de shorts, entonces también se usa esa expresión el shorts, ¿tá? Entonces aquí tenemos los pantalones cortos o bermuda, usted también puede hablar. La gorra o el gorro. Aquí está la gorra que sería un boné. En Argentina y en Uruguay se usa mucho el gorro, ¿tá? Porque la gorra es la toca, vamos decir, aquella que es más de inverno, así. Pero aquí entonces lo llaman, en España, por lo visto le dicen gorra o boné. Aquí tenemos las sandalias, que yo creo que es igual para todo un beso aquí para el español. La boliera o falda, boliera o falda. Y después tenemos el saco, que es el casaco. Y después tenemos el sostén. Que usuche. Muy bien. Y entonces ahí en la página 44 te invito que vives ahí algunos adjetivos para caracterizar las ropas, ¿ok? Entonces aprendimos las ropas, algunas vestimentas, algunas prendas y ahora vamos a ver cómo lo clasificamos, cómo le decimos qué son. Entonces ahí dice herramientas, adjetivos para caracterizar ropa o asesorio. Entonces los adjetivos son palabras que usamos para caracterizar. Por ejemplo, pulano es alto, es bajo, es alto y bajo son adjetivos que lo caracterizan. Para caracterizar, detallar o calificar una ropa o asesorio usamos adjetivos o locuciones adjetivas. Esas locuciones adjetivas son palabras que toman más o menos el lugar del adjetivo. Por ejemplo, el reloj de pared. El reloj de pared es algo que complementa. A gente no habla del reloj peor, reloj tal, pero a gente trae un complemento. El reloj de pared. Por ejemplo, el pantalón arraja. Son complementos que dão para o adjetivo. Entonces ahí dice, observa, talha o taxa o medida, que son las medidas. Entonces ahí tenemos pequeña, que es pequeño, mediana que es media, grande, estrecha es estreita, larga es comprimento, corta es corto y ancha es corto. Larga es comprimento. Y ahí el ancho sería el largo de ustedes. Entonces siempre pense al contrario. Siempre que se ve la palabra larga, por ejemplo, el pelo largo es comprido. Las mangas largas es comprido. Com las mangas compridas. Ahí tenemos el color. Entonces el color ustedes ya conocen algunos colores tenemos. El rojo, negro, azul, blanco, verde, etc. Estampa. En las estampas hay ahí. Liza, que es lisa. Aquadros es xadrez. Alunares es de bolinhas. Arrachas es de listras. Florida, que es cheia de flores. Estampada es como estampa, como estampa específica. Materiales, entonces ahí las vestimentas son de algunos materiales. Y ahí tenemos de lana, materiales de lana. Algodón, cuando la camiseta es de algodón, la blusa es de lana, ¿tá? De piel ahí, ahí está aquí en la cuestión del cuero. Y de seda. Claro que existen otros materiales, si usted pegar alguna ropa ahí, usted puede siempre ver. Aspecto. Entonces, ¿cuál que es el aspecto de esta roupa? Por ejemplo, de esta calça jeans, que es aquí atrás? Entonces, roto es rasgado. Ahora mismo está mucho en la moda que son de las calças jeans rasgado. Descolorido. Descolorido es desbotado. Nuevo, algo nuevo. Viejo es algo velho. Moderno. Y después tenemos el anticuado, que es aquello que no está mucho en la moda, digamos así. Y entonces aquí tenemos algunas imágenes. Estas imágenes voy a leer contigo para que entiendas estos conceptos. Por ejemplo, ahí hay dos chicas y ellas por lo que se ve van a la tienda. O no, van a la casa una de la otra y dicen, ¿cómo me queda? Esta niña rubia le dice, ¿cómo me queda? Y la amiga le dice, te queda muy larga. Y ahí ustedes repararon ahí en la imagen de ustedes, ¿qué se larga? Esas son las mangas que están muy compridas. Entonces, ahí ustedes entienden este concepto de largo, que es el comprido, ¿tá? En la segunda imagen dice, ¿por qué no te pones el azul? Se te ve muy serio con el negro. Entonces, está hablando de un saco. Y la madre quiere que le coloque algo más colorido porque parece que está muy formal, muy serio, la cosa. En la tercera imagen dice, ¿qué te parece? A lunares o a rachas? Entonces, si tú ves ahí la imagen, hay dos camisetas y una es de bolinha, la otra es listrana, ¿tá? Entonces, a lunares o a rachas. Y el hombre dice, ¿con el pantalón a cuadros? Y por último ahí dice, mi chaqueta de piel está rota y descolorida, pero me gusta tanto. Después dice, para pedir una opinión. A gente fala, ¿qué te parece? Me queda bien. Para expresar tu opinión, no te queda bien. Me parece que el azul te queda mejor. Y luces muy bien. Entonces, ¿cuándo algún amigo va a visitar? ¿Vos sé? O por eso empezamos a decir, ¿qué hay chicos? ¿Qué les parece que queda mejor? ¿La camiseta roja? ¿La camiseta verde? Entonces, el maestro está pidiendo opinión. Entonces, ¿cómo va a decir? Maestra, ¿te queda mejor tal color? O, ¿tal color no te queda bien? Entonces, en la profesión académica te vas a tener un ejercicio para realizar, justamente para describir la ropa que tiene cada persona ahí. Entonces, vas a la profesión académica y cualquier duda estoy en el foro. Estudia muy bien para la prueba y hasta la próxima. Un beso grande. ¡Chao!